El mundo del anime y del manga se encuentra de luto tras el fallecimiento del autor e ilustrador japonés Leiji Matsumoto. A través de distintos medios en Japón, la hija del mangaka confirmó que el autor Leiji Matsumoto falleció el pasado 13 de febrero de 2023 debido a una insuficiencia cardíaca. Leiji Matsumoto es considerado el padrino del space opera japonés gracias a sus historias ambientadas en la inmensidad del espacio exterior, siendo protagonizadas por héroes y heroenas que dedican su vida a la búsqueda de la libertad y la realización de sus sueños y gracias a ello también son capaces de ayudar a personas más necesitadas debido a los conflictos bélicos y el ambiente tan desolador que se desarrolla en sus relatos. Entre las obras más conocidas del autor se encuentran Captain Harlot, Interstellar 5555, Space Battleship Yamato, Galaxy Express 999 y Queen Emeraldas. Nuestras condolencias para la familia y fans de Leiji Matsumoto pues este mangaka legendario ha continuado su viaje a través del inmenso mar de las estrellas.